¿Qué es la importancia de la presentación de la Jornada de Política Municipal? Unas jornadas de política municipal que en definitiva lo que pretendemos es como hemos venido haciendo previo a cada elección municipal pues es ir recabando información, recabando propuestas, recabando iniciativas de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Para esto lo que hemos hecho es abrir prácticamente los poros del partido para que entre cualquier propuesta que sea realizable para nuestra ciudad para que de alguna forma el Partido Socialista pues refleje como ha reflejado siempre el sentir de la mayoría de los fuenlabreños y de las fuenlabreñas. Sí que voy a pasar a desgranar en qué consisten estas jornadas de política municipal. Es un calendario que nos lleva prácticamente al día de las elecciones, a la campaña electoral, pero que lo que venimos a presentar hoy es prácticamente este primer mes y medio porque tienen un final con un acto, con un gran acto, donde venimos a confluir con la ciudadanía de Fuenlabrada. Vamos a comenzar estas jornadas con el trabajo en cuatro mesas que siempre van a venir siendo diferenciadas en las distintas actividades que vayamos realizando. Una mesa que se va a ocupar de temas vinculados con el área social, que saben que para el programa socialista es muy importante. Una mesa que hable de ciudad, todo lo que tiene que ver con barrios, urbanismo, medio ambiente. En tercer lugar, una mesa vinculada a todo lo que tiene que ver con democracia, democracia interna, participación, transparencia. Y por último, una última mesa que tiene que ver con economía y desarrollo sostenible de nuestra ciudad y empleo. Como decía, estas cuatro mesas las vamos a llevar en un primer momento a la agrupación socialista de Fuenlabrada, la última semana de octubre y la primera de noviembre, donde queremos que los compañeros, de alguna forma, nos manifiesten también su sentir con cada uno de estos temas que se les ha planteado, que nos hagan propuestas y que nos hagan llegar sus opiniones sobre determinadas cuestiones que van a ir vinculadas en cada una de las mesas. Y vamos a ir completando estas opiniones con unas asambleas abiertas, donde nuestro candidato y actual alcalde, Manuel Robles, pues va a ir a los distintos barrios de Fuenlabrada. Como decía, vamos a ir prácticamente a todos los barrios de Fuenlabrada, pero sí que hasta noviembre, la intención del Partido Socialista de Fuenlabrada es ir a dos barrios de la ciudad, en los dos sábados, el día 8 de noviembre y el día 15 de noviembre, que estaremos en el distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parco Migaflores, y en el segundo sábado estaremos, pues, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con los nuevos barrios, con el hospital, universidad y vivero. El formato de esas asambleas abiertas, pues es reunirnos con los vecinos y vecinas de esos barrios, que nos hagan planteamientos de mejora en la ciudad y, de alguna forma, pues nosotros coger el sentir de la mayoría de la ciudadanía para que, bueno, pues para el éxito de nuestro programa electoral. Y por último, como decía, pues culminarán con unas jornadas, que son las jornadas propiamente dichas, que tienen lugar el fin de semana del 21, 22 y 23 de noviembre, en donde se va a concentrar más el trabajo de esas mismas cuatro mesas que hemos señalado anteriormente y en donde pretendemos que sean unas jornadas más intensivas, con la culminación en el último día, del día 23, pues con la exposición de las conclusiones, con la exposición de un decálogo que haremos llegar a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Fuenlabrada, en el que manifestemos cuál es el planteamiento que los socialistas de Fuenlabrada, pues tienen para la ciudad para los próximos cuatro años. Como decía, no terminamos en ese fin de semana de noviembre, sino que iremos desarrollando más asambleas abiertas a lo largo de los siguientes meses, en otros barrios de Fuenlabrada, para que, como ha venido siendo habitual por parte del Partido Socialista, pues nos hagan llegar los vecinos sus propuestas y, como decía, de alguna forma entendemos que va a ser el Partido Socialista el más permeable a la sociedad y en el que vamos a ser capaces de culminar con un programa electoral pensado para y por la mayoría de los vecinos y vecinas. Ese es nuestro objetivo. Yo he dejado más al margen, porque imagino que desarrollará Paco Paloma, el compañero Paco Paloma, todo lo que se va a abrir en cuanto a las redes sociales para que nos hagan de forma más cómoda, se nos hagan llegar las propuestas que los vecinos quieran hacernos, pues a través de cualquier red social. Se ha habilitado una página con el nombre de las jornadas, que las jornadas las hemos denominado el Aquí tú cuentas, que en definitiva es una invitación a los vecinos para participar. El propio nombre creemos que tiene la potencia suficiente para hacer un llamamiento a los vecinos para participar en ellas y lo que tiene que ver con las redes y con el diseño de la página que ya está puesta en marcha, pues probablemente Paco Paloma no lo va a desgranar con más intensidad. Previa a las jornadas, abrimos un proceso de participación que hemos denominado Aquí tú cuentas y que esto tiene un reflejo en las redes sociales. Espacios de participación política y espacios de socialización política donde los vecinos y vecinas tienen la oportunidad en un portal web de poder ofrecer y aportar sus sugerencias, sus ideas, sus aportaciones a todos los niveles. Yo creo que es, como ha referido Javier Ayala, la marca de la agrupación socialista de Fuenlabrada que la participación es permanente, es decir, a través de la página socialistasdefuenlabrada.es a lo largo de todo el año tiene la posibilidad de interactuar y de ofrecernos todas sus ideas y sugerencias, pero en este caso queríamos especialmente ofrecer una herramienta de participación que permitiese, en coherencia con la organización que hemos hecho de este proceso participativo presencial y en las jornadas, pues clasificado en las diferentes temáticas que se ha referido previamente, las temáticas sociales, todo lo que tiene que ver con ciudad, participación, democracia y economía. En este caso, la idea con las redes sociales es permitir que todos aquellos vecinos y vecinas que pueden, por circunstancias, no poder estar presencialmente en todo lo que es las actividades de participación en la agrupación o en la ciudad, tengan a cualquier hora y en cualquier momento la oportunidad de poder estar participando. Entendemos que en la sociedad de las nuevas tecnologías, en la sociedad de la globalización, tenemos que tener una presencia constante. Tenemos dos vías para poder acceder. Una que es a través de aquítucuentas.es, una página que hemos abierto donde directamente vamos a la plataforma donde cualquier vecino o vecina, de una manera muy sencilla, pues introduciendo su nombre y un correo electrónico puede perfectamente plantear cualquier idea y cualquier aportación o bien a través de la página de socialistas de fuelabrada.es que es la que tradicionalmente funciona. Asimismo, a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales, a los perfiles de Facebook, de Twitter y en otras, como Google Plus, pues la interacción puede y sigue continuando, como decía, como marca. Por entrar un poco en detalle con el tema de lo que es, que ya lo tenemos abierto, pues el diseño de la web, del portal web, marcaría la idea de que es muy sencillo, muy sencillo de entrar, muy intuitivo, un diseño muy accesible, organizado de tal manera que la gente puede, el visitante puede fácilmente, con los cuatro apartados, pues directamente ir a los temas que más le interesan y que además, bueno, pues la marca, la idea que teníamos era que el aquítucuentas es la posibilidad de que nos cuente qué quiere, hacer, qué piensa y al mismo tiempo que es una persona que cuenta en lo que es tanto las aportaciones para las jornadas como a la hora de poder diseñar, pues un programa electoral. Nuestra intención es, de alguna forma, que nos tengan como, que los vecinos y las vecinas nos tengan como un referente donde poder hacer llegar sus, bueno, pues sus propuestas para los próximos cuatro años, ¿no? Y esto es una forma, entendemos que es una forma de que lo hemos venido haciendo, en la que lo hemos venido haciendo en otras ocasiones y entendemos que es un buen sistema que nos ha dado un muy buen resultado.